1, 2, 3, ya. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, mi, re, du. Derecha. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, mi, du. Arriba en el cielo puedes ver, puedes ver hermosas estrellas que brillando están. Vamos, 1, 2, 3, ya. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, mi, re, du. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Puedes ver, puedes ver, puedes ver, en el firmamento vigilando están. Derecha. 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 Paz, sol, sol, fa, mi, re, mi, re, du. Bajar las manos. Bien. ¡Fuerte aplauso para ellos!